Bien, empezamos aquí con una serie de vídeos sobre la resolución del examen propuesto de la primera evaluación de SIR del año 2019-20. Bien, empezamos con la primera pregunta que se trataba de una pregunta sobre bloques de memoria y vamos a empezar. Aquí tenéis el esquema y la primera pregunta era ¿qué capacidad global en bits posee la memoria? Bien, ¿cómo podemos averiguarlo? Bien, vamos a ver primero que según el esquema veis que hay seis bloques de memoria RAM. Si os fijáis bien, aquí tenemos el bus de direcciones que va a todos los bloques, es decir, que todos los bloques van a tener el mismo número de celdas. ¿Cómo calculábamos el número de celdas de cada bloque de memoria RAM? Pues con la operación 2 elevado al número de bits que utilizamos en la dirección. En este caso hay 10 bits desde A0 hasta A9 y por lo tanto sería 2 elevado a 10. Eso acordaros que era un K, es decir, que todos los bloques que hay representados aquí en la figura tienen un K de memoria RAM. Bien, pero sin embargo en el bus de datos, si os fijáis, por ejemplo, este bloque que está superior en el bus de datos, si le seguimos la línea, va a la parte superior y tiene solamente dos bits de 5 y de 4. Y sin embargo, los bloques inferiores, veis que el bus de datos va a la parte inferior y tiene 4 bits. En total, por cada pareja, tenemos 6 bits. Es decir, que eso se puede ver también en la entrada. Si contáis el número de bits, aquí hay 6. Por lo tanto, si tenemos un K de posiciones y cada pareja de estas que tenéis representadas en la figura tiene 6 bits, pues hay que hacer la operación siguiente, 2 elevado a 10, perdón, por 6 bits y ahora por el número de parejas. Como tenemos 3 parejas, pues habrá que multiplicarlo por 3. Estos son 6 por 3 son 18 y 2 elevado a 10 son K, un K. Por lo tanto, un K binario, 1024. Luego, la contestación correcta a qué capacidad global en bits posee la memoria serían 18K bits. Bien, vamos a ver la segunda apartada. El segundo apartado preguntaba qué capacidad en bytes posee en conjunto los tres bloques inferiores. Los tres bloques inferiores, hemos visto que tenían 4 bits, cada uno de ellos. Y tenían un K de posiciones. Por lo tanto, tenemos que hacer la operación 2 elevado a 10, que son un K, o sea, 1024, por los 4 bits. Ya tendríamos, por decirlo así, el tamaño de uno de los bloques. Habrá que multiplicarlo por 3 y esto nos daría en bits. Para pasar a bytes, tenemos que tener en cuenta que un byte tiene 8 bits. Es decir, que tendríamos que dividirlo por 2 elevado a 3, que son 8. Bien, si hacemos esta operación, 2 elevado a 10 dividido entre 2 elevado a 3, pues tendríamos 2 elevado a 7. Y 4 por 3 son 12. Bueno, en realidad sería 2 elevado a 2, que es el 4, por 3. Esto lo podríamos representar, esto ya sería en bytes, B mayúscula. Y esto lo podríamos representar como 3 por 2 elevado a 9. Si hacéis las operaciones, 2 elevado a 9 son 512. Si multiplicáis por 3, lo tengo aquí anotado, aunque no es necesario indicarla aquí, ya estaría bien. Pero si queréis indicarlo exactamente los bytes, serían 1536 bytes. Y con esto estarían resueltas los dos primeros apartados. La capacidad global en bits. Hay que fijarse en que la primera apartada preguntaba bits y el segundo apartado preguntaba bytes. Por eso hemos tenido que dividir por 8 en el segundo apartado. Bien, pues vamos a borrar esto y vamos a pasar al siguiente apartado. Vamos a ver. Vamos a movernos un poco. Y el siguiente apartado indica cuál sería el procedimiento para grabar el dato 12 en la posición que ahora mismo posee el dato 15 de la pareja de bloques central. Bien, pues vamos a ver cuál sería el procedimiento para contestar a esa pregunta. Lo primero que hay que hacer es averiguar en qué posición exactamente está el dato 15. El 1 este de aquí y el 5 este de aquí. Evidentemente tienen que estar en la misma posición en los bloques porque actúan por parejas. Bien, si empezamos a contar la posición, la dirección inicial, es decir, esta, la primera de la línea, sería la 10. Si vamos contando, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, que este dato, el 1, ocupa la posición 15. Si seguimos, sería 16, 17 y fijaros que se pasa a la siguiente línea en la dirección 18. Es decir, que está ocupando la dirección 15. ¿Cómo ponemos el 15 en esa decimal? Es decir, el 15 de esa decimal, ¿cómo lo pasamos a binario? Bien, pues sabéis que el 15 en esa decimal, es decir, base 16, sería lo mismo que poner el 0, 1, 0, que correspondería al 5. Es decir, dividimos este 5 en 4 bits binarios y este 1 le ponemos los correspondientes en binario. Esto lo hacemos por pesos, el 5 es el peso 4 más el peso 1 y el 1 evidentemente es peso 1 solamente. Bien, y nos falta esta dirección, hay que completarla, porque fijaros que la dirección le entra en 10 bits. Aquí hemos puesto 4 y 4, 8, por lo tanto tenemos que poner 2 más para completar hasta la 9. Y después nos faltaría ver en qué posición tienen que estar los bits 11 y 12, que son los demás pesos de la dirección. Fijaros que según el esquema, estos bits lo que hacen es actuar sobre el decodificador y dependiendo de su valor van a habilitar o a seleccionar cada una de las parejas. Con un 0, es decir, cuando aquí tengamos la combinación 0, 0, va a seleccionar esta pareja, fijaros que está aquí el cerito del decodificador, con 0, 1, voy a poner aquí los valores, con 0, 1 la pareja central y con 1, 0, que sería el 2, la pareja que hay a la izquierda. Fijaros que aquí hay una patilla, esta de aquí, la voy a señalar ahora, esta patilla no está utilizada porque no hemos utilizado 4 parejas, sino hemos utilizado 3, por lo tanto hay una patilla del decodificador que no se aprovecha. Bien, para seleccionar la patilla, perdón, el par central, hay que poner a 11 y a 10 en el valor 0, 1. Vale, pues lo ponemos, y esta sería la dirección que habría que introducir en el bus de direcciones, es decir, que habría que colocar aquí. Una vez introducido el bus de direcciones hay que poner el dato. Bueno, el dato era 2e, vale, pues entonces ponemos 2e y lo pasamos también a binario. La e en binario sería 3, 1 y un 0, y el 2 sería este dato que estoy poniendo ahora, 0, 0, 1, 0. Vale, pues ese dato habrá que ponerlo en el bus de datos de entrada. Bien, para que el dato realmente entre, hay que fijarse en este circuito que tenéis aquí, esto es un buffer triestado, y por lo tanto necesita un 1 aquí para estar habilitado, por lo tanto un 0 aquí, si seguimos la línea, vemos que lectura-escriptura hay que colocarlo en 0. Y después habrá que darle un flanco de subida al reloj para que el dato se introduzca en la memoria. Repetimos los pasos. Habría que colocar 0, 1 para seleccionar la pareja central, este dato para seleccionar la dirección 15, que es justo donde se almacena el dato 1, 5, y después en el bus de datos hay que colocar el dato 2e. Fijaros que aquí no hay que colocar los 8 bits, hay que colocar solamente 6, es decir, que estos en realidad no se colocan, se colocan solamente los 4 correspondientes a la e, y el 1, 0 correspondiente al 2, y después se coloca lectura-escriptura con un 0, y en el momento que vemos un flanco de subida en el reloj, ese dato pasa a la dirección y sustituye el 1, 5 por 2e. Bien, ese sería el tercer apartado de la primera pregunta. Vamos a borrar. Y nos vamos a ir al último apartado de esta pregunta. Vamos a ir para acá. Y el último apartado decía cuál sería el procedimiento para leer el último dato de la pareja de bloques de la derecha. Ya hemos visto que para seleccionar el bloque de la derecha hay que colocar, es decir, hay que habilitar esta línea, la que está marcada con un 0, por lo tanto hay que colocar en A11 y A10 la combinación 0, 0. Con eso habilitamos. Después, como nos dicen que es la última dirección, la última dirección evidentemente será la que tenga todo 1. Como tenemos que poner 10 bits, pues hay que colocar 10 unos. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta dirección que tiene 12 bits habría que colocarla en el bus de direcciones. Lo siguiente que hay que hacer es colocar la patilla de control, lectura, escritura al valor adecuado. Ahora mismo el buffer que tiene que actuar es este. Fijaros que necesita un 1 por aquí, por lo tanto va directo, no va con un inversor. Y necesitamos que lectura, escritura, esté en un 1. En este caso, el bloque de memoria RAM funciona de la forma en que no es necesario activar el reloj. Es decir, que cuando pongamos la dirección y pongamos lectura, escritura en un 1, automáticamente nos aparecería el dato aquí. Es decir, lo que contenga la última dirección de esta pareja aparecería en donde tenéis aquí la salida. Bien, y con esto estaría contestada la pregunta número 1. Vale, os espero en la siguiente. Hasta luego.